En el Parque Natural El Gallineral, con participación de estudiantes de diferentes instituciones educativas, se llevó a cabo un encuentro con entidades que trabajan para la seguridad de los niños, niñas y adolescentes mediante diferentes charlas de temas de interés general, como mendicidad infantil y juventudes con institucionalidad. La Policía de Infancia y Adolescencia dio a conocer este plan estratégico que también es contra el homicidio, el mal uso de las redes sociales y sobre todo el suicidio. Para nuestros niños, niñas y adolescentes, y eso incluye también a la comunidad en general, les estamos dando a conocer cuáles son las rutas para cada caso, teniendo en cuenta los casos de violencia intrafamiliar, abuso, el mal uso de las redes sociales, estamos enfatizando sobre todos los temas que nos aquejan en el municipio y que nuestra institución quiere de la mejor manera solucionarlos. Teniendo en cuenta que sus derechos son vivir, jugar, estudiar, derecho a la salud, pero todavía no están en edad laboral, entonces es hacer un llamado de atención a la ciudadanía para la prevención de la mendicidad. La personería de San Gil también hizo presencia en esta actividad, donde dio a conocer su función dirigida para esta población. Instruyendo a la comunidad estudiantil acerca de las autoridades a las que ellos pudieron acudir en el evento en que lo necesitan, está la Procuraduría, está la Fiscalía, la Personería y otras autoridades importantes que tienen que ver con la comunidad estudiantil, dándoles una orientación acerca de su comportamiento, a dónde deben acudir en caso de que lo necesiten. Otras entidades que hicieron parte de la jornada fue la Fiscalía de Infancia y Adolescencia, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Procuraduría, Registraduría Municipal y la Secretaría de Gestión Social. Acercando a los jóvenes las diferentes instituciones con el objeto de que en alguna necesidad ellos sepan a quién acudir, a dónde acudir, dónde están ubicadas estas instituciones, con qué personas pueden hablar y cuáles son los servicios que cada una de ellas ofrece. ¡Gracias!